Hola De aquí no me voy Sin ti Apose todo para verte Sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Apose todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor Me convertí en un ganador Eres mi primer pensamiento Cuando me despierto Lo mejor de mi realidad Te sueño con los ojos abiertos Un día no te tengo La vida se me puede acabar Baby perderte Es para mí la muerte Esto no puedo dejar ser a la suerte Y es que conmigo te toca quedarte Toda una eternidad De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Apose todo para verte Sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo Tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Apose todo para verte Solo es cuestión de suerte De ganar en el amor En ese juego del amor En ese juego del amor En ese juego del amor Me convertí en un ganador De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Apose todo para verte Solo es cuestión de suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo Tu futuro será mejor conmigo Gracias.